hola llevo en youtube cerca de 12 años y en este tiempo habré grabado 150 200 vídeos de masaje automasaje de todo tipo y la verdad es que si lo pienso prácticamente siempre he utilizado mis manos pelotas palos y otros elementos rudimentarios de ese tipo bueno pues por vez primera voy a ofrecerte una herramienta un tanto más sofisticada tanto para el masaje tanto para el automasaje es lo que denominamos un scraper vamos a verlo ahora mismo soy íñigo junquera y este es un nuevo vídeo para fish online un scraper del inglés raspador sí a mí me gusta decir que es un ahorra dedos un ahorramanos cualquiera que sea profesional sabrá cuánto sufren nuestras manos después de una jornada completa y otro día y otro y otro y otro es por eso que tendemos a buscar herramientas elementos que permitan que nuestras manos descansen o cuando cuanto menos que trabajen menos que se cargan menos además además de que estos rascadores otros masajeadores en este caso este de hd away nos permiten incidir generar inputs en el cuerpo de nuestros pacientes muy diferentes por general más incisivos que lo que puedan hacer las manos en este caso tenemos un masajeador un rascador que nos permite un trabajo superficial pero también un trabajo profundo para así hacer un trabajo más muscular tiene diferentes zonas de aplicación como puedes ver por un lado una zona más de filo si y digo filo porque está afilado no obviamente no corta pero permite un trabajo muy incisivo y ese rascado de la fascia superficial tan efectivo y luego tiene zonas en los extremos más redondeada si o más puntiaguda para hacer trabajos más localizados para hacer rascados más localizados o entrar en zonas más precisas más específicas todavía mucho más incisivo además además este tiene algo que no tiene ningún otro y es que lo encendemos ya puedes escuchar si no sé si con el micro se escucha una vibración y en unos segundos porque lo hace muy rápido se calienta a 40 45 o 50 grados según como lo hayas graduado te aseguro que a 50 grados prácticamente quema y eso aporta durante la sesión muchos beneficios muchos beneficios por un lado lo agradable que es el calor el efecto y pereñante pero además reduce el dolor que puede provocar la aplicación de este rascador al estar estimulando fibras nerviosas sensitivas que transmiten calor de alguna forma se camufla las sensaciones la circulación de estímulos dolorosos muy bien vamos a verlo en acción con nuestro modelo tenemos aquí a íñigo mi tocayo vamos a darle el masajeador íñigo como verás en el color de su pierna ya está debidamente aleccionados y ya se ha aplicado unas cuantas veces el scraper para aprender a manejarlo no es difícil no es difícil sacarle partido él está haciendo una aplicación de las más nítidas de las más sencillas un cuadricez potente como el suyo un deportista imaginemos nos que lo tiene cansado verdad cargado si vamos a ver como en pocos segundos entre el calor y el rascado va a aumentar en la coloración si ese tejido se hiperemia si muy útil para descarga muscular él está haciendo un trabajo más superficial ahora está incidiendo con uno de los extremos en una zona más facial facialata así en los tabiques de separación con el basto externo sí pero también podríamos hacer por ejemplo en zona suprarotuliana esa fricción lateral en zona fibrosa sí y podemos buscar en general muchas otras zonas en el en el cuerpo donde podemos trabajarnos nosotros mismos la vibración el calor los movimientos la incidencia hay que tener una creatividad para aprender a sacarle jugo pero te aseguro que son muchas las cosas que uno puede hacer por sí mismo cuello brazos hombros si pierna completa obviamente zona de la espalda no vas a llegar tú mismo a trabajarte pero si son muchas de las zonas del cuerpo que vas a poder trabajar con un masajeador como éste pero si eres profesional si vamos a ver qué podríamos hacer por ejemplo en una pierna en una extremidad inferior vas a tumbarte sí vamos a poner la toalla para no mancharle el pantalón y vamos a echar un poquito de crema él ya se la había echado antes en el muslo yo se la voy a echar ahora si gemelo zona de isquio que es lo que vamos a trabajar bien hay que tener siempre en cuenta cuando uno se hace un automasaje se está dando cuenta de cuánto duele cuando se lo haces a alguien no es importante preguntar al paciente ir acordando la intensidad sí porque te recuerdo es muy incisivo hay que ir poco a poco cogiéndole el pulso al aparato sin embargo la sensación muy pronto es de control de dominio si puedes agarrarlo con las dos manos con lo cual trabajas muy seguro puedes incidir de una forma más transversal a los tejidos o de una forma más oblicua aquí estamos aplicando una incidencia más plena y más superficie de apoyo es menos incisivo y además estamos aplicando más calor porque toda la superficie metálica a 50 grados está transmitiendo calor al gemelo y aquí estamos haciendo una aplicación más incisiva más puntiaguda más propia de un trabajo superficial mucha menos presión por favor porque ahí puede molestar si menos presión aún si además ponemos el gemelo en tensión si todas las fibras toda la fascia está en tensión aquí haremos un trabajo más bien superficial podemos hacerlo más rápido sí pero será un trabajo superficial no intentes profundizar mucho aquí porque puede ser verdaderamente molesto como siempre podemos hacer un trabajo lateral en la zona de peroneos incluso con una fricción si un trabajo muy agradable sí o por supuesto aquí va como anillo al dedo la forma redondeada si puedes aplicar una forma una fuerza muy plena a mí en general me gusta más utilizarlo de una forma más oblicua que de una forma completamente vertical trabajamos tabiques intermusculares entre fascia lata y bíceps femoral podemos encontrar una zona de mayor adherencia de mayor resistencia y hacer un movimiento arriba abajo mientras penetramos y también con estas zonas más puntiagudas si podemos hacer un trabajo por ejemplo más cercano a una fricción tipo ciriax en zonas de inserción un rascado también en zona lateral de la fascia lata zona de inserción de la fascia lata y como no podemos trabajar por ejemplo ya que estamos en extremidad inferior podemos trabajar la zona pelvitro canteria zona de piramidal zona glútea este es un trabajo muy agradable como profesional si en general pero lo cierto es que con este masajeador lo es muy mucho nos permite profundizar mucho con mucho control estoy notando el trocánter y como estoy friccionando todas las inserciones en el trocánter me gusta hacerlo con una toalla porque al ser muy incisivo si si no sería quizás demasiado doloroso y la toalla nos reparte un poco la presión y por supuesto podemos trabajar lumbares obviamente sin camiseta y sin toalla y en general creo que podríamos adaptar un trabajo con esta herramienta prácticamente a cualquier zona del cuerpo si una herramienta muy muy útil muy versátil enseguida te haces a ella y una de las cosas que más me ha sorprendido es la tremenda duración de la batería llevo utilizándola un mes y pico la he cargado tres veces te dura toda la semana prácticamente con usos obviamente no yo no lo uso todas las sesiones toda la sesión ni muchísimo menos pero aquí ya ya le voy dando uso y la batería tira tira pese a que calienta muchísimo pese a que no para de vibrar tiene una duración de batería verdaderamente potente así que en general estoy muy muy contento y estoy seguro que si lo utilizas también lo vas a estar te presento nuestro nuevo libro comprendiendo tu dolor una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos fit concept veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes además está enriquecido con tres láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro encuéntralo en fit concept.com y en formato digital en amazon kindle y en españa también en el corte inglés fnac casa del libro o en tu librería más cercana